Efectivamente, fuimos invitados por la Secretaría de Cultura para participar con alguna actividad en los actos del 133 aniversario de Pehuajó, que se va a desarrollar durante la primera semana de julio. Como esto coincide con el Bicentenario de la Independencia, bueno, incorporamos también ese tema. Ahora, pensando qué podríamos hacer para adherir a los festejos, creemos que, bueno, una de las cosas que sabemos hacer es organizar concursos, entonces optamos por eso, hacer eso, ¿no? Así que hemos organizado un concurso que se va a premiar el 8 de julio, el día antes del 9, no quisimos cargar o comprometernos para el 9, debe haber mucha actividad. Que consiste en, el tema es, escribir una carta o una poesía dedicada a alguno de los congresales de 1816 o a alguno de los primeros pobladores de Pehuajó. Cada quien, cada participante elige a quien va a dirigir su escrito. Las normas son las de práctica, están las bases a disposición, yo las publiqué en la lista de escritores, están publicadas en el pregón, las tienen los medios, y me las pueden pedir también por mail, al mail mío. Bien. Alberto, bueno, es permanente la actividad que se realiza desde el círculo de escritores, y en este caso es una idea muy particular la que se les ocurre, esto de que en la actualidad se puede escribir notas a aquellos que vivieron tantos años antes. Sí, es una cosa que nosotros pusimos en práctica hace un par de años, en el 25 de mayo, un par de años o más quizás, quizás fue para el 2010, que fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, ¿no? Bueno, no recuerdo bien la fecha, pero para un 25 de mayo nosotros hicimos un concurso que también consistía en escribirle una carta a algún personaje de mayo. Y bueno, salen cosas muy ingeniosas, ¿no? Así que bueno, tomamos esa idea y ahora la volcamos al bicentenario de la independencia y al aniversario de Pehuajó. Bien. Es cuestión de abusar el ingenio de cada participante. Nosotros le estamos premiando ahora un concurso que la entrega de premios va a ser el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener una presentación de un libro de Mabel Guado y después la premiación de este concurso. Bien. Un concurso que lleva como tema el niño y la niña. Ajá. Y dejamos a criterio de los participantes a qué niño y a qué niña se querían referir. Bueno, y salieron cosas muy interesantes, ¿no? Bien. Alberto, mientras tanto también siguen con lo que es el ciclo de cine, con los talleres literarios, digo, siempre en contacto con la comunidad y tratando de fomentar la escritura y la lectura. Efectivamente, ahora con estos grandes fríos el cine lo vamos a suspender por un tiempito porque, bueno, no dan ganas de salir a las 8 de la noche para ir al cine. Pero lo vamos a seguir en un par de meses, lo seguiremos. Y los talleres también, estamos haciendo un taller con Mimi Bergel y, bueno, seguimos con el tema de concursos. Y otra cosa que hemos puesto en marcha con muy buen resultado fue el envío en conjunto a distintos concursos. Ajá. ¿Vos sabés que para mandar una participación a un concurso, tiene algunas cosas que son un poquito complicadas, como ser el costo del franqueo, el envío de un arancel, que generalmente son 50, 70 pesos, y hay que hacer un giro por eso. Entonces, bueno, para minimizar toda esa problemática decidimos juntar todos los trabajos de los peguajenses o gente de la zona que quiera participar y hacer un solo paquete. Con lo cual se hace un solo giro, se paga un solo franqueo y estamos presentes en distintos concursos. Esto lo empezamos a hacer con un éxito bárbaro, el primer lugar donde mandamos fue a Junín y, bueno, fuimos seleccionados cuatro o cinco integrantes acá del círculo como finalistas. Así que, bueno, el 17 es el acto de entrega de premios donde se van a conocer los primeros, segundos y terceros premios. Pero ya estamos en carrera. Bien. Así que, bueno, estamos contentos con eso. Alberto, nos alegra muchísimo que vayan surgiendo nuevas ideas, nuevas iniciativas en forma permanente para poder seguir en este trabajo de difundir la lectura y la escritura. Te agradecemos por este anticipo y quedamos a disposición para seguir difundiendo la actividad. Los agradecidos somos nosotros por la difusión que les da la actividad, Andrea.